Señora, ¿qué dice señor? Ahí voy poniendo para que tenga un mejor sonido. Ahí, taca, taca, taca. ¿Cómo le va, Doña? ¿Qué dice, Don? Aquí estoy acudiendo todo. Ya estamos ahí, la misa. Avisa, avisa que ya se viene la misa. Ya se viene la misa, Doña. Ya se viene la misa, Don. Nos vamos preparando para la misa en este día 5 de febrero de este 2024. Y vamos preparándonos. Vamos pidiéndole a Dios. Hoy es el día de Santa Águeda. Ahí saludamos a toda la gente que le reza Santa Águeda. Pedimos por las personas que están enfermas, por los que están tristes, angustiados, solos, solas, tristes por la vida. También damos gracias a Dios por lo que hoy están cumpliendo años de vida. Pedimos también especialmente a Jesús que acompañe y proteja a todas las personas necesitadas de Dios. También pedimos por las personas de aquí de Guatemala. No se olvide la gente del 6 y el 7. Nos estamos viendo ahí en Guatemala. Teatro Lux. Y después en El Salvador, el sábado 10. Ya están todas las entradas agotadas, pero quedan solamente para la tarde-noche. Así que ahí, creo, o al mañana, unas cosas así, ya lo vamos a avisar. Así que vamos preparándonos para que podamos ir viéndonos todos. Muy bien, vamos a pedir en esta misa por todas las necesidades. Pedimos a Jesús que nos proteja, nos sostenga, nos acompañe, nos ilumine, que nos cuide y nos acompañe en este camino del proceso de nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por ellos. Te rogamos, Señor, que Santa Virgen María, Santa Virgen y Mártir Águeda, implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto en la fortaleza de su martirio, por el mérito también de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá al arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y huesas, en tal número que no se podían ni comer. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta el lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos cubrieron el arca y las varas que servían para transportar. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto a los sacerdotes, salieron de aquel sitio sagrado. Una nube llenó el templo y esto les impidió continuar, oficiando porque la gloria del Señor había llegado a su templo. Entonces Salomón exclamó, El Señor dijo que habita en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con beneficencia será tu morada. Palabra de Dios. Le damos, Señor. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. Que se habita en Afratá, que se hallaba en Afratá, nos hijera, dejar en los campos, lo encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremos los postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa, ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes, vístanse legal, tus fieles, jubilosos, venense en gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Nos disponemos a escuchar el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio de reino y curada. Aleluya, aleluya, a toda la gente y de todas sus obvivencias. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él. Acudía el parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejaran tocar la punta de sus manos. Y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y si, señora, si, señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice tanto tiempo? Hoy el Señor te va a plantear que siempre la gente te va a buscar. Siempre va a haber una demanda, siempre va a haber una necesidad, que vos podrías, por supuesto, solucionar el problema, ayudar a la persona, eso lo tenemos muy en claro y yo creo que vos también sos una persona capaz y estoy seguro que muchas veces ayudás a la gente, te das la maña para poder ayudar al otro, tu espíritu generoso. Ahora, siempre la gente va a tener demandas sobre vos. Tu mujer siempre te va a demandar más cariño, tu marido siempre te va a demandar más cosas, tus hijos, tus hijas, tu papá, tu mamá, siempre está la demanda, siempre hay algo de que el otro necesita de vos, alguien que siempre te va a exigir de vos, hasta a mí me pasa, ¿no?, que yo soy cura y siempre, ay, es que no me has mirado, es que no me has hecho esto, pero escuchame, loco, pará, digamos, siempre está la demanda, siempre está lo que el otro quiere, siempre están los celos, siempre está esta cuestión de por qué vos acá, yo acá, por qué vas acá, por qué no vas acá, es decir, siempre va a haber demanda de la gente sobre vos. El tema es cuánto te afecta a vos, ese es el tema, cuánto te incumbe a vos, cuánto te imposibilita a vos, cuánto te estresa a vos, ahí está el punto, Jesús, cada lugar que llega, está bien, atiende, pero marca un límite, hasta acá puedo, hasta acá llevo, hasta acá doy, hasta acá puedo dar, hasta acá me puedo ofrecer, el problema no es que vos soluciones el problema del otro, el problema no es que vos ayudes a los otros, sino que el problema es cuando vos te estirás y tratás de dar más de lo que podés dar, el problema está cuando vos querés solucionar la vida de los otros, cuando el otro capaz que no tiene interés de solucionar su propia vida, el problema está cuando vos querés realmente ayudar al otro más de lo que podés ayudar, hay veces que no podés hacer más que orar y decirle a Dios, te lo encomiendo a esta persona porque más no puedo hacer, pero es ahí donde vos tendrás que ser sincero, donde vos tendrás que ser sincera y decir, bueno, esto puedo y esto no puedo, es un problema que hasta yo lo paso, digamos, antes me pasaba y me costó entenderlo, cuando venía gente con su problemática, lo primero que yo hacía era que yo quería resolverle su problema, está bien, pero llegaba un momento en que cuando le resolví ese problema me traía otro problema y después me traía otro problema más grande y después otro problema y así, y entonces después descubrí que yo he hecho mal en resolverle sus problemas y no ayudarlo a que él resuelva sus problemas, no sé si me va a entender y ahí está el punto porque después vos podés provocar que el otro sea un dependiente de vos o que vos seas la cajita mágica del otro, pero ahí aparece también un segundo elemento y es que siempre la gente aparte de que te busque también podés sentirte absorbido y no podés vivir tu vida, no podés cumplir tu misión por la absorbida que el otro te pega, entonces cuídate a Dios por eso, cuídate en eso y pedir a Dios que te ayude en eso. Por último, siempre es importante que puedas mirar tu vida desde un todo y que puedas siempre ayudar hasta donde puedas, siempre que puedas tener esa generosidad, que puedas mirar también las vidas de los otros en su generosidad, siempre está bueno ayudar al otro, pero que ese ayudar no sea un esclavizar, no sea un liberarte. Esperamos a María que nos ayude en esto. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio del avance a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifíqueme de todos mis pecados. Ponen hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda por tu gracia te sea agradable, así como fue grato del combate de su martir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque la sangre de Santa Águeda mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil que robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos y siendo sin cesar. santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y enérate Dios, Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hablamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu raíz, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú querías y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Damos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apreciando. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. alma de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo salvo, sangre de Cristo embriada, agua del costado de Cristo la pasión de Cristo conforta. Oh buen Jesús, oye, dentro de tus alas se esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fieles. En la hora de mi muerte llámame y mándame a ti para que con tus santos te hará por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Virgen Mártir Águera por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que venciendo valerosamente todo mal concilamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con usted. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Vemos gracias, Señor. Que tenga un hermoso día. No se olvide la gente de Guatemala, 6 y 7, Teatro Lux. Ahí nos estamos viendo todo lo que recordamos para Valle de los Ángeles. Y no se olvide también la gente de lo que refiere propiamente a El Salvador, que también es, nos estamos viendo el 10 y el 17 la gente de Weston. Así que gente de Estados Unidos, no se olvide, nos vemos el 17. antes de decir el nombre. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda plenamente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este despierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este despierro la casta flor de tu seno, Jesús.